El Instituto Electoral del Estado de Querétaro se apegará y respetará lo resuelto por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro en torno a dar por acreditado a Adolfo Camacho Esquivel como presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática. El consejero presidente del Instituto, Gerardo Romero Altamirano, manifestó que ya se recibió la notificación en el área jurídica de dicha resolución y se determinó que se tenían que reconocer los efectos debido a que se consideró que era procedente que se mantuvieran las cosas en el Estado que se encontraban atendiendo los principios de certeza y definitividad, así como al criterio en que la asamblea en que se removió y designó a dirigentes partidistas se encuentra pendiente de resolución. Aclaró que...